Hola, ¿qué tal mis queridísimos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que estén disfrutando su miércoles, que le estén pasando bien en este miércoles movido de fútbol. Ya tuvimos los partidos de Champions, de Conca Champions. Traemos muy buenas noticias. Antes de saludar a Javán, les quiero decir que les cumplí su petición. Me pidieron que pusiera esta imagen icónica del fútbol mexicano, donde Wikidios hizo algo que ni los cracks brasileños lograrían hacer, que es la martiña. ¿Qué onda, Javán? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Y yo, yo insisto, esa jugada no era, no fue mano deliberada, oye, o sea, fue completamente accidental. Ahí justo, justo donde te puse... Te voy a quitar. Se ve cómo está haciendo un gesto de dolor de que quiere quitar la mano, o sea, ahí se dice, no, no la quiero tocar, no, así. No, no, sí, sí. Pues le quita la mano, de hecho, si hubiera sido propósito, ahí la deja. Digo, de hecho, se ve toda la intención de los jugadores, creo que eran Morelia, no me acuerdo quién era. Sí, contra Morelia. Se ve claramente la intención de ellos de cómo le avientan el balón hacia la mano, güey, o sea, totalmente esa madre de ellos, güey, o sea, Wiki no hizo nada malo ahí. O sea, nada. Sí, fue mera mala leche de los de Morelia, la verdad. Sí, obviamente, o sea, fue un complot, pero ni así le sirvió a Wiki. Wiki se salió como un héroe de esa jugada. No quedó como el villano. Yo no, no, no sé qué habrá pasado por la mente de Joel Wiki al decir, si me hago el muerto, no marcan penal, güey. Es que eso fue lo mejor del caso, güey. Su reacción, o sea, su reacción de la detengo, me hago el muerto y como que quedé noqueado o algo y de aquí no pasó nada. Y le funcionó, güey, o sea. Yo, yo creo que si lo lograra entrevistar algún día, le diría, ¿qué pensó en ese momento? Dijo. Y hablando en serio, creo que es de las jugadas más vergonzosas de parte de un jugador de Cruz Azul, o sea, la verdad. Es una de las trampas más asquerosas. No, deja todo el Cruz Azul del fútbol mexicano. Sí, es una de las trampas más asquerosas que he visto. Pero bueno, ya, ya nos reímos un poquito en este miércoles, espero que lo estén pasando muy bien. Vamos a hablar de temas muy importantes, como es la convocatoria de Santiago Ormeño con Perú. También Luca Romero, que está en la mira de dos equipos grandes de España y que, por cierto, cabe destacar, no es la primera vez que está en el radar de estos dos clubes, desde antes de que se volviera famoso, ya habían estado interesados por él. También la oferta que tiene JJ Macías del fútbol ruso y que parece que esta vez va un poquito más en serio. Y hablaremos sobre los campeones mexicanos que tuvimos este fin de semana por Europa, que en total fueron tres, dos hombres y una mujer. Empezaremos primero con el tema calientito, porque ahorita que estamos grabando en martes íbamos a empezar y sale lo de Ormeño. Perú acaba de publicar una prelista para la Copa América de Argentina-Colombia 2021, que se va a llevar a cabo en este verano. Y después de varios meses trayendo en el radar, trayendo ojales y jalones con Santiago Ormeño y Club Puebla, Perú ha logrado convocar a una prelista a Santiago Ormeño, que por cierto, va a competir para quedarse en la lista final. Esta no es la lista definitiva, todavía puede ser que no se quede, le tiene que ganar el puesto a jugadores de la talla de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, La Padula, Alex Valera, Raúl Ruidías y Andair Rodríguez. Esos son los otros seis delanteros con los que compiten. Lo más seguro es que vayan tres o cuatro al torneo. ¿Tú ves que Santiago Ormeño se hace esta Copa América con Perú? Es muy probable. La verdad es que aquí en México está siendo ignorado de una manera muy injusta por el Tata Martino, o sea, poniendo de pretexto o excusa que no es un jugador tan asociativo como le gusta al Tata Martino, pero por otro lado te quiere convocar a Funes Mori, que es un tipo completamente similar a Ormeño, o sea, son jugadores dependientes, no son tan asociativos ninguno de los dos, pero pues sabemos que uno es argentino y el es argentino y pues evidentemente se le va a dar prioridad, ¿no? Ormeño, para los que vayan a decir que Funes Mori y que Ormeño mete puros goles de penal, porque ya he visto que en redes están diciendo, pero así de penal es todo, ¿no? Ormeño y Funes Mori llevan los mismos goles, nueve. Ormeño es el mejor mexicano del torneo, está solo a dos de Genelo y él lleva al igual que Funes Mori cuatro goles de penal, entonces están en el mismo, en la misma posición. Y deja eso, o sea, yo prefiero un futbolista que sepa cobrar penales a un Funes Mori que en un partido importante las vuele, ¿no? Entonces, y yo insisto, yo preferiría que llevar a Ormeño, que es mexicano, que la está rompiendo, que lleva un año rompiéndola, que está en su mejor momento a llevar a Funes Mori, a un naturalizado, o sea, y la verdad no va a ser la diferencia a Funes Mori, no va a ser un jugador que haga diferencia. Y lo he dicho aquí, prefiero mil veces que lleven al Chicharito a que lleven a Funes Mori. Ahorita el Chicharito, como era de esperarse, desde que llegó al MLS, está destrozando esa liga de vacacionistas, o sea, le está quedando chica a la liga. Cinco goles en dos partidos te demuestra que es una liga que le está quedando chica cuando juega a su nivel, ¿no? A lo que pueda el Chicharito, ¿no? Entonces, si mantiene este nivel otros dos meses, yo lo llevaría sin duda a la selección mayor, o sea, y dejaría de afuera a Funes Mori y a Ormeño, ¿no? Pero sabemos que no va a pasar, o sea, no va a llevar al Chicharito porque la federación lo tiene vetado, porque el Chicharito es el único que ha estado en contra de que los directivos se queden con la mayor cantidad de dinero y a los futbolistas les toque muy poco, que exploten sus imágenes sin que los futbolistas puedan ganar dinero de ahí, que de la misma federación les inventen, que meten mujer, les inventen rumor, les meten chismes para desestabilizarlos, para hacerlos quedar mal ellos. Entonces, Chicharito dudo mucho que regrese a la selección si no es que él se sienta con el Tata Martino a hablarlo, pero viendo que el Tata también es un tipo de caprichos, de berrinches, como el que está haciendo con Carlos Vela, de si Carlos Vela no viene conmigo a la selección mayor, no quiero que vaya a los Juegos Olímpicos, lo cual también es absurdo. Entonces, dudo mucho que se llegue a arreglar ese problema con el Chicharito y vamos a ver a Funes Mori. Y convocar a Rodolfo Pizarro. Sí, también, o sea, esa es otra, ¿no? Entonces, vamos a ver a Funes Mori y vamos a perder a Santiago Ormeño. Yo no sé qué va a pasar con Ormeño en un futuro, si se va a terminar volviendo un crack, sí, si a lo mejor va a la Copa América, la rompe y termina jugando en Europa, o tal vez va a la Copa América y no pasa absolutamente nada con él y es un fracaso, o sea, son cosas que no sabemos que puedan llegar a pasar, ¿no? Pero yo preferiría que le dieran la oportunidad a Ormeño a que se la dieran a Funes Mori, pero bueno. Por cierto, Ormeño, otro dato, él tiene treinta y dos partidos jugados en este último año futbolístico entre Liga MX de la apertura, clausura y la Liga de la apertura y tiene dieciséis goles en treinta y dos partidos, es decir, está anotando un gol cada dos partidos con un equipo que no se destaca por ser un equipo goleador, o sea, no es un Tigres-Monterey. Digo, ahorita Puebla anda muy bien y anduvo muy bien con Juan Reynoso, ¿no? Pero también ya es un tema que habíamos tocado aquí. Ormeño juega en un equipo que no genera tantas oportunidades de gol, o sea, las que genera las aprovecha, pero no es un equipo que te genere 15, 20 tiros de gol por partido, ¿no? En cambio Monterrey, por el plantel que tiene, incluso por el entrenador que tiene, sí te genera, o es más fácil que te genere una cantidad brutal de goles por partido, ¿no? Que de ahí a que lo hagan o no lo hagan, bueno, ese ya es un tema totalmente distinto. Si es más fácil que Funes Mori meta gol con Monterrey, a que Ormeño los pueda meter con Puebla, ahí está el mérito de Ormeño, ¿no? Y lo que tú dices de los penales, o sea, los penales también hay que meterlos, o sea, no es como que... Sí, exacto. No es como que te mande el penal y ya sea un gol seguro. Sí. Y bueno, al final, él está también en un club que está, como dijiste, es muy importante decir, está en un club que está pasando uno de sus mejores momentos a nivel historia, porque yo estaba viendo unos datos de algunos periodistas poblanos donde dicen que este es uno de los mejores torneos regulares en torneos cortos que ha tenido el Puebla históricamente, hablando de puntos, partidos ganados, todo en general. Eso cuenta mucho, Ormeño está siendo parte fundamental de un club que estamos acostumbrados a verlo en media tabla para abajo y que hoy, el día de hoy, está peleando el tercer lugar de la Liga MX. Sí, no, y aparte está teniendo un torneo histórico porque junto con Santos es el único equipo que le ha ganado a Cruz Azul, ¿no? O sea, que de ese tema estoy esperando que termine el torneo para reventar con todo al Catita Domínguez, ¿no? Estoy esperando que el próximo miércoles voy a reventar con todo al Catita dependiendo del resultado de Cruz Azul de este fin de semana. Pero voy a reventar. Sobre todo si no pierde Cruz Azul. O sea, si no pierde Cruz Azul voy a reventar al Cata como no tienes idea, ¿no? Sí, te creo, te creo. Bueno, a ver cómo le va al Cruz Azul. Por cierto, voy contra el Toronto. En la Champions, que sí importa, güey. En la Conca Champions. A mí sí me interesa demasiado que no nos elimine otra vez un equipo de la MLS. Hablando también de lo de, este, pues ya de la selección mexicana, pasamos a otro tema también, que sería de los tres mexicanos campeones este fin de semana. Dos son convocados habituales de la selección mexicana varonil, de la femenil, desconozco si esta chica se ha convocada porque la verdad no he visto las últimas convocatorias o no he visto que estén las últimas. No, no ha sido convocada. Pero bueno, para los que no se, no tuvieron internet este fin de semana, hay que destacar que Edson Álvarez se convierte en el primer mexicano campeón de la Copa de Holanda, estuve checando, ya hemos tenido campeones de la Liga Holandesa, como Chucky Lozano, Carlos Alcido, Andrés Guardado y Héctor Moreno. Hemos tenido campeones de la Supercopa Holandesa, que en este caso es el Maza Rodríguez, pero nunca habíamos tenido un mexicano campeón de la Copa Holandesa, de hecho, ni siquiera un final, un finalista. El PSV, cuando ha tenido mexicanos, no avanza y pues en el Vitesse de Ulises Dávila ni siquiera llegó a puertos de final. Hay que destacar esto, hay que destacar lo de Gerardo Arteaga, que se convirtió en el segundo mexicano en ganar la Copa de Bélgica detrás de Memo Ochoa. Esto es importante porque la Copa de Bélgica te da un boleto directo a la fase previa de la Champions League, no la Europa League. El Gen está peleando por liga también avanzar a esta zona, sin embargo, por los puntos que le lleva el primer lugar ya es muy difícil. Entonces, esto es importante. Y Rubí Soto, cuéntanos un poquito de qué se ganó ella o qué fue lo que ganó ahí en España. Bueno, ella logró el ascenso a primera división con el Villarreal y terminando campeonas de su grupo, con el cual tienen el ascenso directo. Y va a ser una mexicana más en primera división de España. La mala noticia sería que a lo mejor una de las mexicanas que está allá vaya a descender, pero bueno. No me digas que Mariana Díaz de nuevo va a descender. Es muy probable. Mariana Díaz que juega en el Santa Teresa Badajoz, que su equipo asciende y desciende. Cada temporada, básicamente, sí. Cada temporada. Es que digo, la verdad, es una liga durísima. O sea, muchos se van con la finta de que el Barcelona y el Atlético de Madrid dominan, pero esta temporada, así que tú digas qué tanto dominaron. No, esa temporada fue muy, muy, muy pareja. O sea, sí estuvo muy competida. Entonces, o sea, ahorita están ahí peleando, ¿no? Por no descender. A lo mejor les toca jugar el playoff, ¿no? De descenso. Pero sí, Mariana sería probablemente la que descienda. Que fíjate que eso tiene la... Y que digo, se está peleando el descenso con otra mexicana, con Pamela Tajonar. O sea, ahí está. Tendremos alguna mexicana descendiendo a fin de temporada, lo más seguro. Sí. A lo menos que pase algo extraordinario, ¿no? Digo, aún faltan como seis, siete jornadas. Santa Teresa está un punto de la salvación y el Ogroño está cinco. O sea, el que ya descendió prácticamente es el deportivo, pero pues sí, esperemos que no sean dos las mexicanas que desciendan, ¿no? Que nada más sea una. Pero bueno, aquí la buena noticia es el ascenso de Rubi Soto con el Villarreal. Sí, exacto. Y también, bueno, no sé cómo vayan las primeras posiciones, es lo que estoy chiquiendo ahorita. ¿Podríamos tener mexicanas campeonas o no? Porque el año pasado creo que tuvimos a gente y a Charly. Ahorita el Barcelona básicamente sí robó la liga. O sea, le sacan 14 puntos al Levante. Que Levante ha sido la gran sorpresa, ¿eh? O sea, generalmente a la liga se la peleaban Barcelona y Atlético de Madrid. Y esa temporada el Atlético se cayó. O sea, venía muy bien, pero tuvieron problemas de lesión. La lesión de Charly, la lesión de la venezolana que ahorita se me fue el nombre, que también es muy buena. ¿Algo así? ¿Mande? Charly, ¿algo así? No, ese es Charly Corral. No, no, una venezolana. No me acuerdo cómo se llama, ahorita te digo. Deina Castellanos. Deina Castellanos. Deina Castellanos, ella. También se lesionó y están en séptimo lugar. O sea, ese sí es el gran fracaso del torneo, ¿no? Sí. Pero, y en tercer lugar también, la otra sorpresa es el Real Madrid femenino. En su primera temporada, ya estar peleando los primeros tres lugares, ya es un mérito muy grande, ¿no? Sí. Bueno, también como dices, pues aquí lo destacable, pues son los campeones. Ya hablaremos igual en algún momento de los que están peleando descensos y descienden o no, porque tenemos esta temporada, creo que tenemos a muchos mexicanos peleando por no descender, como Oscar Wally en Castellanos, en España, Pablo Medina en Grecia, tenemos a los de República Checa, dos de tres peleando por no descender. Y en España ni se diga cuántos no están peleando el descenso, ¿no? Lo importante aquí es que cada vez también se está haciendo un poquito más común ver a mexicanos campeones de torneos, como ya es la copa, sea liga, lograr ascensos, porque antes teníamos igual más descensos o fracasos que triunfos, ¿no? Y podría haber más mexicanos campeones si sale lo de Héctor Herrera y logra mantener el paso, que ese ya está un poquito más difícil. Igual lo de Edson Álvarez con el Ajax, que es lo más seguro. En divisiones más bajas, en España sobre todo, podremos tener otros ascensos, ¿no? Entonces, que también ahí el tema es que como se reestructuró, bueno, se va a reestructurar la Liga de España, a lo mejor los que asciendan van a ascender a la misma división a la que están, ¿no? Pero va a ser una división con menos equipos, o sea, va a ser una división más profesional, con más calidad. O sea, que eso después lo hablamos porque en serio que es un tema cuántico. Todavía no lo entendemos, pero bueno, ya pasamos al siguiente tema, aprovechando que igual estamos en España, ¿no? Hablaremos ahora de Luca Romero, que ya sé que los tenemos hartos con Luca, pero es imposible no hablar de él, menos ahorita con tantos guiños que hay entre la selección, él, su hermano, y pues todo ese show. En Italia, que fíjate qué curioso que el rumor sale de un medio italiano y no de un español, han puesto en la órbita de el Barcelona y Real Madrid a Luca Romero. Luca Romero, pues ha tenido una buena temporada, ha tenido entre el primer equipo de Mallorca lleva seis partidos y entre el segundo equipo lleva trece. En esos diecinueve partidos que lleva, lleva tres anotaciones en poquito más de mil minutos que para un delantero de dieciséis años y que está en un ámbito ya profesional, es una buena marca. Y el valor que tiene, pues, Luca Romero es de un millón también. Entonces, el mayor que está buscando, pues, buscar un poquito de ingresos para su nueva temporada por lo de la crisis. Ya se había hablado desde hace tiempo que iban a buscar venderlo. Y creo que desde que está chico, ya está en la órbita del Barcelona y el Real Madrid, si no mal recuerdo, ¿no, Javal? Sí, sí, sí. De hecho, el primer equipo que lo buscó fue el Barcelona, porque como ya lo hemos mencionado aquí, cuando nosotros nos enteramos de Luca, la primera noticia que vimos era que estaba, ¿cómo se llama? Con Dani Alves. Estaba con Dani Alves en la playa jugando un partidito, o sea, dominadas y jugando con él, ¿no? Ahí hubo un acercamiento por parte del Barcelona porque vieron que sí tenía nivel, que tenía calidad para llevárselo a la Masía, pero su papá dijo que no era momento, que todavía estaba muy chico, no solo para ir a un club como el Barcelona, sino para separarse de su familia, porque se tenía que ir a vivir solo a Cataluña, o sea, iban a haber muchos cambios que el papá dijo, ¿sabes qué? Ahorita no se me hace el momento adecuado. En un futuro, tal vez, pero ahorita no. Y sí, siempre ha tenido ese seguimiento por parte del Barcelona, ¿no? Lo del Real Madrid también me sorprende, a ese sí no me la sabía, pero bueno, pues habrá que ver este, habrá que ver qué pasa. Ahora también lo de la nota o la página donde sale, no sé qué tan confiable pueda ser, la verdad, pero bueno, ojalá se dé, ¿no? Ojalá, ojalá logre cambiar este equipo. Y bueno, estabas hablando de campeones, ¿Luca puede ser campeón del grupo en el que está con el mayor KB? Tu micrófono, Alejandro. Perdón, perdón, se me olvida. De hecho, también ellos el año pasado estaban peleando playoff para ascender, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora déjame, te confirmo el playoff que están jugando, si es para ascender a lo que sería la primera división, bueno, la nueva primera división que va a haber, ¿no? O si es para ascender a la segunda división, que va a ser la nueva división, otra de las nuevas divisiones, que vendría siendo la misma categoría, pero con menos equipos. Ojalá me dedico. No, está jugando para, bueno, está peleando para entrar al último playoff de ascenso a primera división. Si ganan esta segunda fase, aseguran un lugar en segunda división y pelearían por un lugar en primera división, me parece. Es un tema ahí muy raro. Bueno, pero es una buena, un buen dato al final, que estén peleando playoff. Lo de Luca Romero también se me hace muy interesante porque no siempre se habla de un interés constante por equipos grandes, ¿no? Al final, este, es así como de, ah, sí me interesaste este mercado, pero si ya pasó el, un año y, y, pues, no se dio nada, ya termina el seguimiento. Y como tú dices, lo de Luca Romero es, estamos hablando de años, por lo menos del Barcelona, que ha intentado como llevarlo a su, a su cantera, ¿no? Ahora, digo, este fin de semana que ascendieron a este Marcelo Flores al, al Arsenal B o al Sub-23, que sería un Arsenal B, se hizo mucho revuelo, ¿no? Así de, no, es que ya está en el Sub, ya está un paso del primer equipo y, y de pronto ves que Luca Romero ya debutó en el primer equipo, también está en un equipo B, en una división probablemente más fuerte que en la que esté Marcelo con la Sub-23, y a uno se le critica y al otro se le engrandece. Es así como que, a ver, pongan, pongan las cosas en su, en su, en su debido nivel, ¿no? Los dos están en la antesala de un primer equipo, también Alex Padilla, que ese fin de semana, por cuestiones que se le dio, lo, lo, lo subieron, bueno, lo convocaron para jugar con el equipo B, o sea, también con, con el segundo equipo del Athletic, fue suplente, pero ya estuvo ahí, ¿no? Como lo es el, el, el caso de este Williman, este Mauricio, que juega con el equipo B del, de Lucerno, o sea, tenemos más jugadores en equipos B, no solo Marcelo, pero solamente se les da como que esa vitrina a Marcelo, pues, porque es el boom, porque es el Arsenal. No, ya Marcelo se le da esa vitrina porque al final juega, juega para México. Exactamente, o sea, como que es así de, los otros tienen el mismo mérito que Marcelo, ¿no? Los otros están, están teniendo una carrera similar a Marcelo. Ahora, va a ser un poquito más complicado que Marcelo debute en el Arsenal a que lo hagan los otros jugadores en los equipos en los que están, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así es la gente. Así es. Sí, pues sí, ya, ya sabemos cómo son, para qué no nos enojamos. Y no dudas que ahorita que hablemos de, de Luca, van a salir algunos casos como ves argentino, no sé ni para qué lo siguen. Y también es la importancia del seguimiento, ¿no? O sea, al final este, se le ha dado, estado seguimiento desde que juega con Argentina, bueno, desde antes, y ahorita la selección lo, lo está buscando convencer. Esa es la importancia para mí, ¿no? Que se logre convencer y digamos, no, pues ya le dejamos de dar seguimiento porque todos ustedes nos dijeron y ahorita que ya llegó a la selección mexicana, sí lo vamos a volver a llamar, ¿no? Perdón, a volver a publicar. Y te digo, para mí Luca tiene muchísimo talento porque, eh, para muchos dicen, es que si era tan bueno como dicen, ¿por qué ya no está en el primer equipo de una división, eh, de ascenso como está en la que está en el Mallorca ahorita? Yo, se les voy a poner tan fácil como no ha querido renovar su contrato. Es así de fácil. Lo mismo que le está pasando a Galdámez en Chile, está pasando a Luca. No ha renovado con el Mallorca, le queda creo que menos de un año de contrato. Un año, no, le vence en 2023, según. Bueno, pero el tema que yo sé es que lo han querido renovar. No ha querido renovar él y por eso es que lo mandaron al segundo equipo, ¿no? Al equipo. El tema aquí, a diferencia de Galdámez, que su contrato ya está por vencer, lo de Luca Romero es que él tiene un contrato de fuerzas básicas. Su cláusula de rescisión es demasiado baja, de un millón o pon tú unos dos millones a lo mucho. Sí, y hasta donde se lo quieren renovar, pero con contrato juvenil y una cláusula de rescisión alta. Y esa es lo que quieren hacer. Obviamente no lo van a aceptar, o sea, ¿cómo me pretendes poner en una cláusula de rescisión muy alta y pagarme como juvenil? Sí. Es por eso que no ha renovado él y es por eso que sí lo castigaron, por decirlo de alguna manera, y lo mandaron al equipo B. Pero sigue jugando, sigue, a diferencia de Galdámez, ¿no? Que lamentablemente Galdámez está completamente borrado del equipo. No sé si está entrenando con ellos o ni siquiera eso lo dejen. Yo espero que... Sí, se está entrenando, pero no lo están convocando. Pero, o sea, ¿no? Ahora, otra que también se nos fue. Al parecer este Abreu ya está en el primer equipo, por lo menos haciendo la pretemporada para ganarse un lugar, o sea, ojo con Abreu, ¿eh? Ojo. Y que no se le pierda la vista porque Uruguay también lo tiene. Sí. Y lo de Luka, haciendo énfasis a también el poco, la poca actividad que ha tenido en el primer equipo, sumándole lo del contrato, es porque el Mallorca está peleando también a ascender. Sí. Y el... Y bueno, si bien ahorita ya la liga se está definiendo porque el mayor que ha perdido sus últimos partidos, sus últimos dos, español no, y se alejó a seis puntos, pero hasta hace tres fechas, estaban tú por tú peleando el primer lugar y el Almería les estaba pisando el tercer lugar. Entonces, obviamente, como pasa en el caso de Eugenio Pisuto, que el Lille está peleando el campeonato, no van a meter a un juvenil por darle minutos y sacrificar algo que no están esperando, ¿no? Por eso tampoco está teniendo tanta actividad Luka Romero. Y pasando al último tema, que para mí es uno también muy importante, aunque pues ya es uno que se ha estado manejando mercado con mercado. Ahorita no salió de los medios mexicanos, eso sí es lo que me tranquiliza. Un sitio ruso que es una televisora, se llama Match TV en Rusia, que es un poquito fiable a lo que he estado leyendo. Publicó que el Krasnodar de la liga de Rusia está en pláticas con la directiva de Chivas y con el agente de JJ Macías para adquirir al delantero de la selección mexicana. Les leo un poquito de lo que trata. Porque obviamente Alex habla ruso, así como, así como ven que no sabe pronunciar inglés para el ruso, es un crack. A lo que me me di a entender el traductor de Google. Este, bueno, lo cierto es que Krasnodar está buscando de nuevo los servicios del atacante José Juan Macías para este verano y una fuente cercana del club a la televisora. Les confirmó que el cuadro ruso hizo una oferta formal a la directiva de Chivas en que ronda los 10 y 12 millones de euros. Ahorita ya Chivas está analizando la oferta. Lo que destacan ellos es que las negociaciones van en una etapa muy avanzada y al parecer ya tienen el ok de Chivas en cuanto al monto que son, serían los 10, 12 millones de euros. Estaría cercano a los 15 millones de dólares que pretende Chivas sacar de José Juan Macías porque eso era lo que estaban pidiendo según este, el mercado anterior y ya sólo haría falta que pues José Juan Macías dé el sí. Yo creo que por Chivas no va a haber un pero ahorita. No, nadie les va a dar esa cantidad en otro país, o sea. Son casi 15 millones de dólares que es lo que está pidiendo la directiva de Chivas. No, creo que es hasta más. Sí, entonces yo creo que esa sería la mejor oferta que va a recibir Chivas, como dices. Mira, son 14 puntos, al cambio de hoy, 14 y medio millones de dólares. Ya ve, más de 14. Y por ejemplo Macías tiene una cláusula de rescisión de 15 millones, su contrato vence en el verano del 2022, no han renovado esa parte, entonces yo creo que eso, como tú dices, va a ser lo mejor que va a recibir Chivas de una oferta por José Juan Macías ahorita. Que está el rumor o las declaraciones que va a decir Sergio Lugo, que él estaba con unos representantes europeos colocando tanto a Antuna como a Macías en el fútbol italiano, ¿no? Y que las negociaciones ya estaban avanzadas. Sí, el tema aquí es que esto de Krasnodar al final se acaba de salir apenas hoy, o sea que la negociación avanzó en esta semana. Lo de Lugo fue hace como dos, tres semanas y dijeron que iban a empezar a negociar cuando se abriera la ventana de transferencias. Sí, que aquí también el tema pasaría con los italianos, serían otros representantes a los representantes de Macías, o sea, tendrían que negociar ahí los representantes de Macías con los representantes italianos, lo de la comisión, o sea, todo un tema que complica todo. Y todo porque Macías tiene muy malos representantes, la verdad, perdón, pero así es, ¿no? Y el tema con el equipo ruso es que el equipo ruso llega y le dice a Chivas, toma 12 millones de euros por tu delantero, ¿no? Y ya te olvidas de representantes, te olvidas de cualquier otra cosa, negociación directa, y pues a Chivas le hacen falta esos 12 millones de euros. Sí, no, nos dejamos de estupideces de estar con 13, perdón, con terciarios, ¿no? Aquí es un poco más directo, y lo que me parece un golpe de autoridad, pues es lo del cuadro ruso que prácticamente les dice, ¿quieres 15 millones por Macías? Toma, ahí están tus 15 millones, que le falta medio millón, pero es lo más que te va a dar cualquier club por él, porque en la Serie A nadie te va a pagar eso. Sí, no. Y eso de que en la Juventus, la Juventus no va a comprar a Macías. Sí, o sea, no, está bien que Cristiano Ronaldo ya le llamen fantasma y lo que ustedes quieran, pero les aseguro y les juro que en Europa hay por lo menos 30 futbolistas del mismo nivel que Macías, y a la mitad del precio de Macías, y la Juventus va a ir por cualquiera de esos 30 que son iguales que Macías, más baratos y comunitarios, y que si se van por un delantero muy caro, no se van a ir por un delantero de medio pelo como Macías, se van a ir por una estrella mundial, o sea, un crack, ¿no? Entonces, lo de la Juventus, olvídense, eso sí fue un humo, pero de esos humos que te irritan, o sea, es como cuando te la pasas unos días fuera de la ciudad, regresas a la ciudad y te arden los ojos de la contaminación y del humo, así fue, o sea, lo de la Juventus y Macías no existió, o sea, no es real. Sí, exacto. Eso fue un sueño guajiro que muchos hemos tenido, que a quién no le gustaría ver a Macías en la Juventus, pero... Sí, evidentemente, pero sabemos que así llega la Juventus, llega el Real Madrid, llega el Barcelona, no va a jugar, o sea, no, o sea, tenemos que ver las cosas a los jugadores como son. Sí, además Macías ahorita está en un momento para llorar. Bueno, de los goleadores mexicanos, es el tercero mejor detrás de Ormeño. Sí, porque inició bien la temporada, pero lleva una sequía, o sea, desde el premundial, digo, del preolímpico, Macías no existe en Chivas, o sea, lleva más goles a Aldívar en Chivas que Macías en los últimos partidos. Sí, de hecho, a ver, su último gol fue en marzo ante Querétaro, su último gol en liga, obviamente, porque en el preolímpico metió, lleva uno, dos, lleva dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos sin anotar un gol. Eso sí, tiene seis goles en cuántos partidos llevaba, creo que lleva los tres, trece o catorce. Sí, es que inició muy bien la temporada, o sea, era lo rescatable de Chivas, ¿no? Sí. O sea, Macías era el que estaba jalando a Chivas, junto con Alexis Vega un poco, porque también Alexis inició un poco flojón, o sea, era Macías el que estaba jalando a Chivas, de pronto se cae Macías y el que está jalando ahorita es este Alexis Vega. Al final, yo creo que lo de Macías a Rusia sería una idea un poco arriesgada, ¿no? Porque al final el fútbol ruso es una liga muy difícil, no es fácil para todos los jugadores. Estamos hablando de que si luego no te aclimatas o ambientas en una liga latina, por así decirlo, en Europa como sería la portuguesa o la española, que luego a los delanteros mexicanos les cuesta aclimatarse a esas ligas. Una rusa se me haría muy difícil por el clima, todo lo que tiene el contexto de una liga rusa. Ahora, hablando un poquito del equipo, llega un equipo que está peleando media tabla, no está peleando ni ascenso ni descenso, simplemente es un equipo de media tabla. Sus delanteros en su mayoría son viejos, los titulares, Marcus Berg de Suecia, por cierto. Entonces, podría tener actividad en ese club porque no es un club como el Chesca Moscú, por ejemplo, que ahí necesitan resultados pronto, como el Zenit de San Petersburgo. O sea, no va a un club donde la exigencia sea demasiada, va a un club donde tal vez sí le dan un poco de tiempo para aclimatarse. Algo positivo sería que si Macías se adapta a la liga rusa con los inconvenientes que tiene, o sea, idioma, cultura, restricciones, clima, mujeres, o sea, distracciones, ¿no? Si se logra adaptar a todo eso, Macías se puede adaptar a cualquier otro equipo en el mundo y ahí sí ya podríamos estar hablando de que Macías ya podría aspirar, si tiene un buen torneo en Rusia, si la rompe en Rusia, o sea, hay equipos de mejores ligas, ¿no? Sí, exacto. Digo, Rusia es una liga, digamos, una liga C, o sea, porque está todavía por abajo de la liga de... ¿Cómo se llama? De Holanda, de Francia, de Portugal, ¿no? Sería una liga C y sería ideal para Macías. O sea, empezar ahí, empezar a conocer el fútbol europeo, adaptarse a un fútbol que va a ser muy físico y que si se logra adaptar a ese tipo de fútbol, si logra sobreponerse a eso en Italia, en Francia, en España, en la liga, que tú me digas, lo haría muchísimo más fácil y de mejor manera. Pero sí debe tener un proceso de adaptación en Europa y en una liga y en un club sin tanta exigencia sería lo ideal. Sería lo ideal. Sí, ahora, si bien lo cierto es, como dices, si la logras romper en Rusia, el siguiente paso, como han sido la mayoría, es fichar por un club como el Zenit, el Chesca Moscú, el Sparta... O irse a Inglaterra. O sea, muchos jugadores que pasan por Rusia terminan en Inglaterra o en Alemania. Sí, exacto. Dar el salto a una liga como de ese estilo, que sería, como dices, Inglaterra o Alemania, son la mayoría de ligas a las que emigran los mejores jugadores de la liga de Rusia. Incluso mediáticamente le convendría, porque estando en Rusia, estando en un equipo de media tabla, en México habría menos presión sobre él. ¿No? O sea, no estaríamos viendo lo que estamos viendo con Lainez, desde que de pronto es banca y, no, ya que se regresa, es un muertazo, no juega, no sirve, es malísimo, es un tronco. O sea, lo que siempre vemos, tanto de medios de comunicación como aficionados, si se va a Rusia, te apuesto que van a ser muy poco los periodistas que le van a dar seguimiento, porque el periodismo actual es un periodismo de huevones. O sea, hasta darle clic en el traductor de Google les da hueva. Entonces, muchos no lo van a hacer. O sea, todo es masivo. Mira, con decirte que esta noticia, yo la estoy leyendo, ya lleva casi un día, pero no ha sido tan popular porque salió en Rusia, está en un ruso, y yo la encontré por azares del destino, no sé cómo, pero la noticia me salió. No vamos a preguntar qué rusas estabas buscando. No, vamos a comentar eso. Pero no se puede decir por el horario familiar. Pero a lo que hoy, si esto hubiera salido en inglés o en español, esto ya estaría en todos los noticieros. Sí, 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 pero es que es lo que te digo. Los periodistas de ahora son periodistas de Twitter, son periodistas huevones. O sea, que si no les das la información así ya redactada y ya nada más para que la digan, no lo hacen. Ya no hay periodistas como antes que sí investigaban, que sí buscaban, que sí estaban ahí como dicen tras la chuleta. Ya no, ya nada más es, ven que sale el tuit y ya nada más cierra el tuit y hacen la nota del tuit. O sea, hacen la... Ah, porque ya también son periodistas de Instagram. O sea, están más atentos a lo que hacen los jugadores en Instagram o lo que hacen los equipos y las marcas que estar buscando notas, ¿no? Entonces ya ves notas de que Checo Pérez grabó un comercial con Verstappen y se llenaron de pintura. Y esa es la nota de un video que subieron a Instagram. O sea, ni siquiera investigan, o sea, nada, nada. Sí, exacto. Pero bueno, te digo, hablando de lo de Macías, también es importante destacar que es el momento ideal para que ya se vaya. Tiene 21 años. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Tiene 21 años. En el 2000... Perdón, en septiembre de este año va a cumplir 22. O sea, ya no va a estar tan joven. Mira, deja tú la edad. El ambiente que tienen Chivas ahorita ya es muy tóxico para él. Muy, muy, muy tóxico. O sea, ya lo buchean por todo. No sé qué también se lleve con sus compañeros porque de repente hace cada declaración que dice, güey, ubícate. O sea, es igual que Antuna. O sea, viven en una burbuja que de verdad está muy distante de la realidad y hacen declaraciones que puedan o no tener razón, pero que incomodan a sus compañeros que a lo mejor no tienen el mismo valor. Claro. No tienen el mismo valor de hablar, ¿no? Todos los incomodan y Macías está ahí en un ambiente tóxico en Chivas. Tiene que salir por su bien. O sea, ya le pasó una vez en Chivas. Se fue a León y la rompió porque en Chivas ya el ambiente ya no era algo que pudiera soportar él. Está pasando lo mismo y se ve en la cancha, se ve en la tribuna. O sea, ya Macías se tiene que ir por su propio bien. Sí, exacto. Y al final, pues se tiene que ir porque lo hemos visto con otros jugadores, el tiempo de adaptación es mínimo un año, al menos que seas un chingón y la rompas, ¿no? Sí, no, aparte, es lo que también ya mencionamos aquí. ¿Qué daño y medio para el Mundial? Tomando en cuenta que, como tú dices, el promedio de adaptación del futbolista mexicano al fútbol europeo es de un año, a veces dos años, pero en general es de un año. Que se vayan este verano es lo ideal para que lleguen adaptados al Mundial ya de Qatar. O sea, que ya lleguen con seis meses de titularidad. ya siendo tomados en cuenta, a lo mejor ya siendo la figura de sus equipos, ¿no? Y no que se vayan en diciembre hasta el otro torneo y que lleguen al Mundial siendo bancas, sin jugar, con tres partidos en lo que va el torneo. O sea, lo ideal es que se vayan este torneo para que cumplan ese año de adaptación en el fútbol europeo y la próxima temporada y la próxima temporada, la... de esta a la siguiente temporada que sería la 21-22, no, la 22-23, la 22-23 ya inicia en esa temporada con aspiraciones a ser titulares, a ser figuras, a ser destacados, ¿no? O sea, si se pueden ir desde ya en verano, que se vayan todos los que se puedan ir, absolutamente todos, le van a hacer un gran bien al fútbol mexicano porque el Mundial es hasta diciembre. Entonces, tienes todo el año de adaptación, tienes seis meses para ganarte la titularidad, para elevar tu nivel, para mostrar tus características y llegar al Mundial. Ahora sí, a diferencia de muchos otros Mundiales, con jugadores siendo titulares, siendo figuras, teniendo minutos, o sea, que es esencial. Sí, jugando bien. Y bueno, pues ojalá se haga lo de Macías, aunque sea en Rusia, en cualquier liga importante de Europa, tampoco seamos realistas y no salen con que ¡ay, si se va Andorra! Sí, no, pero o sea, si nuestros seguidores nos ayudan y nos dan más visitas y nos comparten y empezamos a tener más ingresos, yo, yo, aquí, lo firmo ahorita, aquí te lo pongo, yo me sacrifico irme a Rusia a darle seguimiento a Macías, yo me sacrifico, me voy a Rusia, le doy seguimiento a todos los partidos, les preparo notas, hago el sacrificio, o sea, lo hago, pero apóyenos, bien chistoso el jabón, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy, que, díganos, ¿qué opinan también sobre, pues, los mexicanos campeones que cada vez estamos teniendo más campeones por el mundo, el posible fichaje de Macías en la madre Rusia, que nos manda una madre Rusia? Sí, pues así le dicen, ¿no? Es lo que he visto en algunas series, madre Rusia, también, este, ¿qué opinan sobre Luca Romero? ¿Creen que sí tenga el nivel para irse a Europa, perdón, a Barcelona o al Real Madrid? Sean objetivos, ¿no? Porque ahorita esté seleccionado con Argentina, digan, no, 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 si tuviera nivel no sería banca en el Real Mayor, tiene 16 años, ¿lo ven o no lo ven? y también coméntenos sobre qué opinan del llamado de Santiago Ormeño con Perú, ¿la armará o les gustaría verlo aquí en México? Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado mi fondo de pantalla de La Muertiña, espero que nos compartan también, denle like, activen las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales y nos estamos viendo hasta el domingo. Adiós. Adiós.